Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga. No se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún video. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. A esta pequeña bebé le faltan sus extremidades, pero le sobra el amor de sus padres. En una pequeña comunidad llamada Coria, ubicada al norte del estado de Chathisgard, en la India, la esposa de un granjero dio a luz a una niña cuyo físico resultó alarmante e inusual. La bebé no era como ellos esperaban, porque no tenía ninguna de sus extremidades a pesar de estar en buenas condiciones de salud. Esto fue un shock para muchos, pero sin embargo sus padres lo aceptaron de la mejor forma posible. Om Prakashyadav y su esposa Foulmatidevi estaban muy felices con el nacimiento de su pequeña bebé, las deformidades con las que vino al mundo no parecieron afectarles de ninguna forma. La bebé lloraba y hacía todo como cualquier otro recién nacido, lo único extraño era la ausencia de brazos y piernas. Por supuesto que a pesar de aceptarlo, los padres se preocupan por el futuro. No sé cómo reaccionar ante esta situación. Estoy feliz de tener una hija, pero mi felicidad torna algo oscura cuando me pongo a pensar en cuál será el futuro que le espera, dijo Om Prakashyadav, el papá de la bebé. La partera me dijo que todo estaba normal. Me dijeron que era una niña y que estaba muy saludable. Yo di a luz en medio de la noche, y al día siguiente en la tarde me informaron sobre la condición de mi pequeña. Quedé sorprendida, pero hay que aceptarla tal como es, dijo Foulmatidevi, la mamá. El nacimiento se produjo en casa ya que no les dio tiempo de llegar al hospital cuando empezó el trabajo de parto. Al ver la condición de la bebé, los doctores especificaron que no hay ningún tratamiento que le puedan hacer para mejorar sus condiciones de vida físicamente. Los bebés que nacen así necesitan atención 24 horas, los padres deben entregarse a sus necesidades especiales. El Dr. G. de Baguel del Hospital del Distrito de Baikuntpur aseguró que la bebé está bien de salud. Su peso está dentro de los parámetros normales de un recién nacido, sus órganos vitales funcionan bien, pero no tiene extremidades. Esta es la realidad que la familia deberá afrontar a partir de ahora, afortunadamente la salud de la pequeña, cuyo nombre aún no han decidido, está muy bien. Hay que sentir un profundo respeto por los padres de la niña, quienes ahora tendrán a su cargo a un ser muy especial que los necesita para sobrevivir. Es una bebé muy afortunada, y ellos también lo son ya que esto representa un reto que los hará más fuertes y además le entregarán todo el amor, el cariño y la dedicación al ser más especial de sus vidas. Comparte esta historia de valentía con tus amigos y familiares. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.